¡Y llegó el fiestón de fin de año! ¡Sí! ¡Celebramos la llegada del 2020! ¡El año de la suerte! Bailando por primera vez con choque de arpa con requinto Toril con guailía y la música tropical andina Lo que nunca antes se vio Martes 31 de diciembre en el local comunal Cochera de Sauces Costado del cementerio Sauces, San Juan de Lurigancho Para este gran bailetón de año nuevo Llegan los artistas que se consagraron en el corazón del pueblo Choque de arpa con requinto Un vaso de cerveza El príncipe Miguel Salas Te pido una explicación El cantautor Raúl Arquínico La reina juvenil del requinto Elita Morales El gigante del escenario Dani Mendoza La reina de la simpatía total Delia Chávez Choque de toril con guailía Brandíos del Andes El rey picaflor Príncipe Gabriel Amanecer Grauino Impactadoras de la guailía Glamorosa de Huancabelica Música tropical andina con el grupo completo Génesis Entrada general 20 soles Sí, 20 soles Toda la noche Sorteo de una bicicleta montañera Artefactos eléctricos Sacos de arroz Sacos de azúcar Prendas amarillas Y coquillón gratis Martes 31 de diciembre En el local comunal Cochera de Sauces Costado del cementerio Sauces San Juan del Uricancho Ven temprano La entrada será libre Libre Hasta las 9 de la noche Con la garantía de Soncoyay Producciones Adiós